La inspección y verificación a embarcaciones se realiza en base a lo que establece la ley en materia marítima, dice el capitán de Puerto Eduardo Menjueiro, Mancicidor. La capitanía se rige por una ley y un reglamento, el cual nosotros tenemos que acatar y tratar de llevarlo a cabo con la corresponsabilidad del usuario. El usuario y ustedes que son los portavoces en algún aspecto de todas las áreas, pues tenemos que buscar el apoyo, eso es irremediable. Entonces estamos ahorita viendo de que, pues para mí aparentemente ahorita están cumpliendo todos los que están en el servicio. Entonces hay una serie de verificaciones mensualmente, como una serie de operativos que hacemos o que tenemos que hacer y que pues con el... Dio a conocer que ha tenido un acercamiento con los operadores del sector marítimo y que todos han manifestado su disposición por cumplir. Ya he tenido acercamientos con algunas asociaciones y hemos comentado esto, ¿no? Y pues yo creo que aquí la posición es de que todos están invirtiendo y que tienen que cuidar esto por muchas razones, de que pues es la economía. Tanto de lo que están invirtiendo como la generación de empleos y tenemos nosotros que darles ciertas facilidades mientras no debiliten lo que es el aspecto de la seguridad. Además se explicó que mientras exista corresponsabilidad entre autoridades portuarias y trabajadores de mar, no habrá problema alguno en esta actividad. Por eso estoy hablando de que esto es de corresponsabilidad. La Capitanía de Puerto, como todas las instituciones, no tenemos la cantidad de gente para cuidar a cada uno de nosotros. Entonces, como corresponsabilidad, los que cumplen, pues tendrán que participar. A ver, fulano de tal no cumple, vamos a hacer lo que cumpla. Entonces nos avisen y nosotros lo tratamos de convencer de que cumplan, porque tienen que cumplir. Finalmente dijo que si existe responsabilidad y voluntad para cumplir con las normas de seguridad, el turismo estará protegido, dice el capitán. Pues aquí es de conciencia y de compromiso de que están haciendo un trabajo que nos beneficia a todos, principalmente el que está invirtiendo. Por eso invierte, para tener una utilidad. Debe tener todo el aspecto seguro, porque si tiene un accidente y no cumple con todo lo que dice el protocolo, los seguros no lo van a poder amparar y nosotros tenemos que suspenderlo. Entonces ahí son los puntos que hay que entrar en conciencia y que tenemos que trabajar de la mano con todos. Hablo tanto de servicio turístico, recreativo, personal, pesquero y transatlántico. Entonces todos hay leyes, reglamentos a nivel de nuestro país, como convenios de colaboración que tenemos que participar también. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.